Con el objetivo de promover el deporte y la convivencia familiar, el municipio de Cozolacaque, Veracruz, organiza la primera ruta ciclista en este municipio. Esta se llevará a cabo el domingo 15 de junio en punto de las 8 de la mañana. Cabe mencionar que la ruta del telar es 100% recreativa, turística y familiar. Vamos a hacer activación física a través de este programa de la ruta del telar y al mismo tiempo también invitando a la gente a que conozca lo que es Cozolacaque. La ciudadanía en general, vecinos de Minatitlán o de algunos lugares circunvencinos, vengan a conocer Cozolacaque, lo que es su cultura, su gastronomía, su flora, su fauna, que hay mucho. Más que nada se podría resumir en lo que es el turismo aquí en Cozolacaque, promoverlo. La primera ruta son aproximadamente entre 14 o 15 kilómetros. Vamos a invitar al público en general a que vengan a participar en lo que es la primera ruta. Decían, por ahí se nos atraviesa ese mismo día, el Día del Padre. Hay los papás que vengan con sus hijos o los hijos que traigan a sus papás para convivir.